¿Dónde se ha metido Boniato? ¿A dónde se ha ido Refajo? ¿A dónde habrá ido Macario? ¿Pero qué estará Nani parloteando? Y el cojo andará caminando Y José yace recordando Estos son amigos del barrio Que inundan mi sueño a diario ¿Cómo da la vuelta la vida? ¿Que no paras hasta la infancia? Ciclos que golpean la herida Sin regreso para el pasado Mi madrina Andrés Trocadero Rudy con su hermano en Galeano En Laguna Graciela Luego San Nicolás Donde confluía la pandilla Cuatro cuadras de andar Cuatro para jugar Y hacer el incierto futuro allí ¡Gracias! 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 Mi madrina Andrés Trocadero Rudy con su hermano en Galeano En Laguna Graciela Luego San Nicolás ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro cuadras de andar Cuatro para jugar Y hacer el incierto futuro allí Estos son amigos del barrio Que inundan mi sueño a diario como da la vuelta a la vida que no paras hasta la infancia ciclos que golpean la herida sin regreso para el pasado